Por favor 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 By por Jude Por favor Por favor O Por favor Me es imposible el vivir sin ti, me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo porque sueño con tus besos, mi amor A tus amigos me contaron que te vieron caminando triste y sola, miradando por ahí Y corriges con sonrisas sus abrazos, sus caricias que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón y le dices que ya no lo quieres más Que has sufrido el silencio de callar por este amor y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible el vivir sin ti, me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo porque sueño con tus besos, mi amor Me es imposible el vivir sin ti, me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo porque sueño con tenerte, mi amor La, 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 la El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes que, te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti Y ahora te alejas, sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete Vete de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete Vete de aquí Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios Un buen amor, que de su abrigo Y estoy, buscando valor Y estoy, pidiéndole a Dios Y estoy, pidiéndole a Dios Y yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti Me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Esa mujer me está matando Me ha atinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón aplastado Dolido y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado Ay, 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 cómo me duele mamá Cómo duele, cómo duele corazón Cuando nos viene entregado Pero no olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Sigue bailando Con la cumbia de fuerza Con esa joven ¡Rico! Dices que a nadie quieres corazón Dices que a nadie extrañas Y que no necesitas el amor Que te puedan brindar Dices que a nadie más que sin un cariño No se puede vivir Estás equivocada Y tratas de engañarte al pensar así Estás equivocada Y tratas de engañarte al pensar así Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada 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 Y le mentía por despecho Porque estaba enamorada Enamorada Y le brillaban los ojitos Porque estaba enamorada 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 Y le mentía por despecho Porque estaba enamorada 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 Piénsalo un poco Compréndelo Como un árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas no No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Hace tiempo Y ahora te vas Así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Y ahora te vas Así lo entiendo Como un árbol ya Enamorada Sabes que se me ha hecho difícil Al reconocer que ya no eres mía ¿Por qué te has ido? Si eras tú como flor en primavera Si ese rato sin su aroma no tiene sentido Vuelve conmigo Sin tu amor solo recuerdos me dejas ¿Cómo haré para seguir si ya no estás? Pero sé que hay un destino marcado Que no se puede volver atrás Sé también que de ilusiones se vive Que a veces suelen ayudar A creer que como el mío en los demás Hay un lugar en tu corazón Y puedas perdonar Y así poderte dar esta pasión Que siento por ti Este es el sabor de la cumbia Con la nueva luna Mi vida Y siempre dice Y como Oye amigo Deja de llorar Que esa por tu amor No regresará Hoy la he visto En brazos de otro Y se nota que tú Le importaste muy poco Oye amigo Deja de pensar Deja de sufrir Ya deja de llorar Y esa mujer Que nunca te ha querido Por más que tú la llores No volverá contigo No volverá Esa no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Esa no te quiere Nunca volverá Y no volverá Esa no te quiere Nunca volverá Porque con otro está Esa no te quiere Nunca volverá Y no volverá Fuimos dos amantes aventureros Gritándole al viento un te quiero Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente y yo tu amor primero Pero aquel romance ha terminado Los sueños que soñamos se tomaron Promesas incumplidas, engaños escondidas Fueron el motivo por cual nos separamos Hoy somos dos amigos en la distancia que amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más mi amor te olvidaré Ya bailar y bailar con los miros del Perú Estoy enamorado, enamorado De tu sonrisa, de tu belleza Estoy desesperado, ilusionado Siempre esperando ese momento Enamorado, enamorado, enamorado estoy De tu sonrisa, enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu sonrisa Como un loco enamorado, enamorado estoy Como un tonto enamorado, enamorado estoy De tu mirada, de tu belleza Con mucho amor Estoy desesperado, enamorado, enamorado, enamorado estoy Soy de tu mirada, de tu belleza Privado de libertad en la celda 22 Mi alma atormentada, sufre esta horrible situación Día a día los recuerdos me torturan sin piedad La fatalidad me encierra Y hoy yo debo pagar Entre barrios un partido de fútbol nada más Por un gol discutiendo Comenzamos a pelear Calló uno, besó al suelo Su cabeza fue a golpear Duramente en una piedra Vas a fatalizar Estas cuatro paredes Saben de mis ruegos Estas cuatro paredes Me oyen llorar Estas cuatro paredes Gritan mi libertad ¡Viene, viene Pablito con la renga! A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Y ahora tanto pregunto que podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un raso de luz No vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar De solo vivir Se trata en mi vida Vive y deja vivir ¡Qué fortuna encontrarte! ¡Qué fortuna encontrarte aunque no lo elegimos! Que me cuentes tus sueños Que me cuentes tus sueños Y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un raso de luz No vuelve a caer en el mismo lugar Un ave no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Solta y espera Un beso sentido sin miedo a volar Un cuento que nunca me cuenta el final La dulce ironía de amar es sin pensar De solo vivir Se trata mi vida Otra vez La banda de lechuga Lechuga Para vos Para vos Qué locura fue enamorarme de ti No me vuelvo a enamorar No quiero suplir más Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño, que te supe dar En tu vida sin juguete más, me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay ¿Dónde está el cariño que te superás? En tu vida tu juguete más Me rechonaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Caminos diferentes que debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Para todos mis amigos Con mucho cariño este tema Ay, 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 ay Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes, santiagueño Quiero agradecer a Poli Arce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuánto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré con gran pasión Todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Te besaré con gran pasión Todo mi amor, todo mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Vamos a ver Mentiroso Mentiroso Que amarte Amarte y amor ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Todo bien? ¿Vos cómo escuchaste? Más o menos, más o menos Lo hicieron bien No estuvo mal Pero sabemos que lo pueden hacer mejor Vamos a hacerlo una vez más, un poquito más fuerte Con palmas seguimos y cantamos Mentiroso Amarte y amor Te vas a arrepentir cuando esté con otro Arriba Palmas Arriba, arriba, arriba Luna, 4, 15, 15 Camila, 15, 16 Esta toda se casó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te dijo Se acabó Mentiroso No tienes corazón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estés con todo Calma Y las patas arriba, 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 arriba Ya no vuelvas Te loco con nuestro peligro Mi corazón lo tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te dijo No basta, 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 basta mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estés con todo Correcto y te dijo Cuando estés con todo No, todavía es por la pena Y. 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 Y la palabra se arriba Corazón mentiroso, te vas a detenir, cuando esté con los... Música Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azuceras han cambiado su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Es tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, ser tu abrigo en la noche de frío Música 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 Y todo el país Suena, se acorde, suena, acorde A cantar esto es tamo, 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 tamo Con los clásicos de hacer de hoy y de mañana Dice, vamos Cumbia, cumbia, ayuda nomás Y baila la cumbia Con tamo, tamo, tamo Y dice, y yo quiero que me toque una cumbia Yo quiero que la baila Maribel Quiero ver su graciosa picolita Moviéndolo, piéndolo, piéndolo, piéndolo Yo quiero que me toque una cumbia Yo quiero que la baila Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando la acuadión suena No debo estremecer Cuando tu boca besa no puede ser Y cuando la sabes huela Este va a amanecer Si tus ojos me miran vuelvo a nacer Y no quiero que me toque una cubita Yo quiero que le apague el aire Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la apague el aire Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Vamos todos Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la apague el aire Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la apague el aire Quiero ver su nación, señorita, moviendo los pies, acorde Y el atento es Cristian Alvarez Si sabes lo que es amor, me entregaba sin medida Que perdida, que perdida, que por ti daría Y tú supiste valorar el amor que te he entregado Y decides tú volver con quien conmigo ha jugado Y otra vez se viene la falsa promesa A la cuenta de tres, un, dos, tres Pansando besas, y tu cariño en dolor Pansando besas, y me dejaste sin amor Pansando besas, y tu cariño en dolor Pansando besas, y tu cariño en dolor Y otra vez Pansando besas, y tu cariño en dolor 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 Pansando besas, y aquí Pansando besas, y tu cariño en dolor 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 Suprimí Suprimí Hace un cierre y esto dice ¿Te lo preparás? En el acordeón mi compañero Mario Alberto Benítez Pelado vos no vas a tener problema Pero los que tienen pelo se agarran la cabeza Porque los va a despeinar Y otra vez Acá está Bota, 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 bota Cumbia, cumbia, cumbia De la mejor Vamos, chico Yo soy el campanero Soy el ser acostado Tengo los vientos del mundo Tengo tocando mi cumbia ser rosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo mundo entero Tengo tocando mi cumbia ser bronceo Y cantando el baile todo espero Cuando ya ves de unidad de mis notas En el baile todo se borota Conmigo en mi cumbia pero Yo soy el campanero Yo soy el campanero Y siempre voy para aquí como un misionero Soy la torre cumbia Y siempre voy para aquí como un misionero Por el bocatero las palmas arriba, arriba ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, dono, mamá! ¡Tú ya se me hagas en tu bocatero! ¡Venitas! ¡Claro que sí, don Quedó! ¡Aquí está, don Quedó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se fue! ¡Somos! ¡Y tu corte nuevo! Y siempre va el parante como un misionero Bailando la cumbia Tocando el barco, va tu pasión sabanero Salvo el bocatero Y siempre va el parante como un misionero Bailando la cumbia Bajando dos de las pipas son sabaneros Con el mumpatero Las palmas arriba ¡Arriba! ¡Y se muertan! ¡Y se muertan! ¡Ay! ¡Y se muertan! del amigo Danta Ruiz vamos cortando bajando, bajando, bajando Amor él soy yo soy yo el que te dice cosas hermosas y algunas veces te da una rosa cuidando el detalle de no ser la rutina el que cada día aumenta su serenatura haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar porque él que te trata como siempre soñaste al que todo ya le confiaste solamente es mi reflejo porque él solamente ha conquistado tus ojos mientras yo casi me vuelvo loco porque hay en tu corazón él soy yo el que te escribe canciones soy yo cada palabra o detalle que te hace temblar no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad él soy yo quien te ha tocado el alma soy yo porque él ignorando lo que siento por ti a diario me pregunta que eso quería yo para hacerte feliz y yo te hago feliz oye mujer hay hombre porque él no sé más que romper el silencio este amor que por ti estoy sintiendo amor que quema por dentro porque él solamente ha conquistado tus ojos mientras yo casi me vuelvo loco porque hay en tu corazón él soy yo el que te escribe canciones soy yo cada palabra o detalle que te hace temblar no es más que el sentir de mi corazón que te ama de verdad él soy yo quien te ha tocado el alma soy yo porque él ignorando lo que siento por ti a diario me pregunta que eso quería yo para hacerte feliz y yo te hago feliz ajá sí fuiste mi vida fuiste mi pasión fuiste mi sueño mi mejor canción todo eso fuiste pero perdiste fuiste mi orgullo fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad todo eso fuiste pero perdiste de repente una mañana cuando desperté me dije todo es una mentira fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez creyendo que por mí tú cambiarías no me queda ya más tiempo para mendigar mi gato es tu estúpido cariño yo me planteo y digo basta, basta para mí porque estoy desenamorada porque estoy desenamorada de ti fuiste mi vida fuiste mi pasión fuiste mi sueño mi mejor canción todo eso fuiste pero perdiste fuiste mi orgullo fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad todo eso fuiste pero perdiste pero perdiste pero perdiste perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Por mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi novia soy tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mi, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste No, 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 no Para ti mi amor Este loco, loco corazón He llegado esta de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena a tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Eres una condena a tu amor Guardo, guardo, te halla tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor Porque te alejas de mi Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Y solo sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Este cual de ti no quiso que sea así Es una condena a tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena a tu amor Cuando talla tu risa a los cuatro vientos Lala, la llena, la llena Allá, la llena, la llena La, 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 la ... La, 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 la joya La, 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 la La, 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 la Buenas noches a todos Es un gusto para nosotros Para mí especialmente Porque estamos un poquito avanzados de edad Y realmente Las noches cansan Ya van a sentir cansancio Bueno, los quiero saludar al amigo Mariano Zelaya Que es mi representante arretístico En la zona A Sebastián Toledo Que está por ahí Está Rubio A Víctor Russo también Porque me está mirando como Para mi hijo Gonzalo Para mi hijo Fernando Que andan por ahí Que son los colaboradores de Los del Fuego Para todos los músicos Estoy muy afeminado Bueno, me voy a sacar a la campera Esta campera fiera Bueno, vamos a continuar Palma, 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 palma de todos Todo con las palmas arriba, arriba, arriba Las palmas arriba Con amor Siempre tú me decías Que me amabas Que era tu vida Toda vida Y nada Todos lo escribí Todo de mí Todos lo PT summer three Y otro en línea Como puedo no amarte así De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Esta voz que me cura Gracias ¿Dónde está tu amor? 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 Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Lo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo no amar que sí? De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Esta voz que me cura ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Fantasma Para lo de la pizzería San Javier Está por ahí ¿Sabes? Que hace tiempo Que me he dado cuenta Que tu calor ¡Volva! La paz La paz Que hace tiempo La paz La paz La paz La paz La paz Segunda La paz Más fuerte Quien por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor se vive en penumbra Mi amor Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Y a todo el renunciador Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Que estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir Como dice Más fuerte 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 Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Como aguja en un bajar Te busqué sin cesar Como huelga en el mar Tan difícil de hablar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Palma 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 Todos con la palma La palma La palma La palma La palma Cuando estoy en buen humor Me atrapan los labios sin saber No sé qué hacer o escapar Ya tirado tú estás, por favor Nena, no llores, no llores Por mi amor, por favor Nena, no llores, no llores Por mi amor ¡Borra! ¡Borra, borra, borra, borra! Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias ¡Borra, borra, borra! ¡Borra, borra! ¡Borra, borra! ¡Borra, borra, borra! ¡Borra, borra, borra! un besito para acá, un besito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar, un poquito por acá, un poquito por allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar, ¡sí, señor! Un pasito para acá, 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 moviendo mi cintura, moviendo sin para ti, señor Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos os vuelvo locos, con mi bolla en amarilla Me grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos os vuelvo locos, con mi bolla en amarilla A todos os vuelvo locos, mamá, a todos os vuelvo locos, mamá A todos os vuelvo locos, mamá, a todos os vuelvo locos, mamá A todos os vuelvo locos, mamá Un pasito para acá, un pasito para acá, moviendo mi cintura, moviendo sin para ti Un pasito para acá, un pasito para acá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Perdóname tantas veces, que me has cansado, que no me olvido Perdóname las mentiras, por quererte, y ser rígido Perdóname la aventura, por esa amiga, que ya no tengo Quise cerrarme todo, pero no pude, que no sabe de todo Perdóname esa noche, cuando volviste, dale, te has cansado Yo me empiezo a hacer eso, que no me puse, que no me ha dejado Perdóname tantas veces, que me puse el papel de yo, y te ha hecho Y no quita las manos, a mi madre, que ya no sabe de todo Perdóname la aventura, por eso no me puse, por eso no me puse Perdóname tantas veces, que me has cansado, que no me olvido Perdóname las mentiras, por quererte, y ser rígido Perdóname la aventura, por esa amiga, que ya no tengo Perdóname la aventura, por esa amiga, que ya no tengo Perdóname la aventura, por esa iglesia, que ya no tengo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí, yo no quiero sufrir más. No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, yo la quiero compasión. No, yo no quiero compasión, yo la quiero compasión. No, yo no quiero compasión, yo la quiero compasión, yo la quiero compasión. No, yo no quiero compasión, yo la quiero compasión. No, yo no quiero compasión, yo la quiero compasión. No, yo no quiero compasión, yo la quiero compasión. No, yo no quiero compasión, yo la quiero compasión. Y nuevamente, para toda la gente que está, vos, charros. ¡Llámonos, amor! Llegaste a mí en una etapa de mi vida. Cuando el amor voltó las puertas de mi herido corazón. Yo que pensé que todo había terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa, mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo. No, yo no puedo vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo. No, yo no puedo acercarme a ti. Cuero. Cuero. ¡Sunger batall ISMORADO! Cuando el amor golpeó las puertas de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa en un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, no yo no puedo acercarme a ti Tu corazón se tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí Y la cuña se va a ir así Un barastecos y un barastecos Existe amor perfecto Empiezo a pensar que todo el amor es una fantasía Mundo mira que veo que tú llenas de parte de todas las veces que te hice mía Dice Dice que te olvide cuando hiciste tu perna a volerme Estabas jugando, dime por qué te hablas Me olvidaste amarte Me olvidaste amarte Te alentaste Tendría Tendría estas ganas de robarte Te alentaste Te alentaste amarte Y luego te alentaste Y luego te alentaste Te alentaste Te alentaste Te alentaste Y luego te alentaste Te alentaste Te alentaste Te alentaste Te alentaste Te alentaste Mario Gracias hermano por estar en este disco, eh Este homenaje Muchas gracias Amigo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandono Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo Amigo te equivocas Es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Dímelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Que se fue el día Culpen a mi corazón Se enamoró Sin conocerla Sin conocerla Por eso un enamorado Nos debe demostrar De todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llegó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Oye Dani Oye Dani Es un placer Y sabes que Se sufre pero se aprende Claro que si Mi amor Estoy desesperado En busca de un consejo En busca de un consejo Dime que camino Debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormido Le regalé Y un besito Al despedirse Ella me dio Ese fue el día En que yo más Me enamoré Bien, bien Pero ahora Mi alegría Se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla No 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 Y toma, vamos Esta cuna norteña Opa Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor y con tanto amor Me diste tú y se marchitó Sin embargo hoy Yo se perdí Pero ay, ay, cómo me duele Pero ay, ay, cómo me duele Seba Mendoza Tomás, vamos Gracias por estar, hermano Muy amable, muchísimas gracias Amigo Dani Qué placer, papá Si vieras, cómo me duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Y se marchitó Me marchó Y yo sé perder Pero ay, ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Pero ay, cómo me duele Pero ay, como me duele En mi, con mucho suerte, caracol Te conocí en la discoteca, y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa, pero te fuiste muy a prisa Tu cabello con tu lado, un vio bien peinado Ven, nena precioso, eres una dosa, hoy me atrevo a hablar Te conquistaré, porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera María, ven, ven, silencio Oye, nena, ven hacia mí Tanto te espero, te desespero, no te das cuenta que hay otras venas Oh yeah Pero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Te conocí en la discoteca, y entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa, pero te fuiste muy a prisa Tu cabello con tu lado, un vio bien peinado Ven, nena precioso, eres una diosa, hoy me atrevo a hablar Te conquistaré, porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Oye, nena, ven hacia mí Tanto te espero, te desespero, no te das cuenta que hay otras venas Oh yeah Pero en la discoteca, fantástico tú lo conoces Y no olvides llevar tus monedas, si no te quedarás afuera Eh, ah, eh, ah, eh, ah Estoy tomando sin contra, eh Que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa, ya no sé Que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé Con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y alguien que pueda acabar conmigo Hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo transpirando y mi pecho agitado Porque después de ti Me dan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño Siento que se me borra el camino Que ya tenía pensado de andar Solo contigo Y así nos vamos, gracias Y nos acuerdas de ti Gracias a todos, final Como te lo digo Que te necesito Y encuentro palabras Para conocerte Que llevo en mi pecho Un corazón que te ama Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida ¡Arriba con el mundo! ¡Tonta! Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando ¡Tonta! ¡Tonta! Por las noches ya no entermo en el trabajo No trabajo, voy pensando Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Así, así, así! Porque, oh Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces también vas que ser Y yo me dedico a el gol Amor, amor Abajo, abajo, abajo Ahora A mover la cola Sacudiendo toda Dale que va Escápate conmigo esta noche Ven, te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesan Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me den mierda en el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a estar solo Así estoy mejor Así estoy mejor Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baila, 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 baila Es una asesina Cuando baila Cree que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Vamos a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Te necesito Como un pez Necesita el agua Como una niña al dormir Que la abraza su madre Y eres tú La que jamás Cumpre en una Canción La que todo soporta Por amor Y eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Tus manos retrocedió Verás que jamás En tus brazos esperé Y ahora te juro Que de mí nunca Te arrepentirá Y eres tú La que jamás Cumpre en una Canción Las palmas arriba De todos Arriba, 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 arriba Para el loco 22 Al amor Danila, junto Leo, Matioli Cantando este tema Inédito Te necesito Para todo Si te amo Te necesito Como la droga O el remedio Que ayuda a una Para vivir Si se siente Enferma Y eres tú La más hermosa Creación Que en esta tierra Puesto Dios Y eres tú Lo mía Que eres tú La que siempre me amó La que nunca en los momentos Malos retrocedió Verás que jamás En tus brazos Estaré Y ahora te juro Que de mí Nunca Te arrepentirá Y eres tú La que jamás Compré en una Canción Y aunque las reglas Tancelen la tierra Quieran estar en el mundo Siempre te voy a dar La despedimos a Danila Con un fuerte Son andas lindas Las pato contigo No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Si me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá me iré Ya nunca me digas No te quiero más Porque esa otra La luna Te hace mucho más Pídeme la luna Te demostraré Cuanto yo sé Que sé cuánto te amaré Tú fuiste el ha sido Para mí el amor Regalo maldito Que me ha dado Dios Oh, 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 oh Person a involving té Es caro flavor E posteriori Uy, wow, oh, oh, oh oh Las olas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar si nada me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si nada me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, pídeme la estrella, ya vine Pa' nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te grite, cuando te amaré Tú fuiste nacido para mí el amor Regalo matito que me ha dado Dios Seguimos con las palmas Palmas, palmas Arriba Un poco de lo clásico también para bailar en casa Es una hermosa canción La cantamos todos acá también Vamos, que es carísima que se escuche ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Alguien de reemplazarme con otra? ¿Qué mal elegiste? No fue ni la sombra de lo que conmigo tuviste ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? ¿Qué mal resulta lo que dio esa mujer desfrazada de amante? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal elegiste? ¿Qué mal comparaste? Y lo cantamos una vez más, quiero que me ayuden ustedes, vamos, arriba. Qué mal elegiste, no se escucha nada, eh. Tengo el resultado que empieza mujer, desplazada de amante, oh. Qué mal elegiste, no hay un paracer, soy este libro que cuenta en mi historia, un capítulo aparte. Qué mal elegiste. La San Francisco va. Beto Kiyoski, gracias. Hasta ayer, yo viví en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez. Mi error fue no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti. Estoy adicto a tu piel, a tu piel, a tu piel. Me perdí, por el mundo buscando saciar. Me perdí, por el mundo buscando saciar. Me perdí, por el mundo buscando saciar. Mi ser, entendí que era solo tu amor que faltó. Y quiero hacerte el amor y enredarme en tus brazos de nuevo, y beso a beso encender el fuego que en tus labios yo sentí. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez. Estoy adicto a tu piel, mi error fue no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti. Estoy adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel. Música Música Música